Hola people de Colombia, de Bogotá, del mundo entero. Nosotros somos Servívoro y estamos acá invitándolos para que nos acompañen en el próximo Hip Hop al Parque, celebrando los 18 años. Ok, ok, este es el Green Team representando Hip Hop en la casa. Hip Hop al Parque 2014 celebrando los 18 años. 11, 12 y 13 de octubre, no se lo pierdan. Hip Hop con todo el poder. Bueno mi gente, los esperamos.